¡Aaah! No wey, se me rompió No mames Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Se me rompió La puerta ¡Puerta de mierda! ¡Ay, coño! Voy a dejarla ahí La voy a dejarla ahí Chant, miren, no estoy jodiendo What the fuck Wow, tú haces que den ganas de bailar Star Yuki Club Miren, Jant, cómo está la se... Miren cómo está ¡Ay, se desprendió toda! Me estoy jodiendo Nadie, Star Yuki ¿Qué? ¿Mi puerta? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no